Papi, quiero contarte algo, pero no te vayas de enojar, ¿eh? Mamá, hoy quiero hablarte, me dijo preocupada Mi hija más pequeña esta mañana No quiero alarmarte, sé que mamá es muy buena Por eso me da pena lo que te quiero decir Sentí un ruido extraño anoche en la sala Te busqué y no estabas en tu cama Conteniendo el aliento Me acerqué despacito Y no sabes, papá Lo que vi no fue un sueño, era real Santa Claus le dio un beso a mi mamá Y ella muy feliz Hablándole de mí En el oído No te rías, te juro que lo vi Tenía tu pelo, tu voz, tu nariz Y casi tu ternura Tu cadena y tu cruz Si no fuera por la barba, papi Me creía que eras tú Sabes, papá, yo quiero mucho a mi mamá y a ti Por eso te lo estoy contando Pero quiero mucho a ti, mi hija también Entonces, ¿no estás enojado conmigo? Jajajaja Jajajaja La abracé y le dije Mi amor, no te preocupes Los tiempos que vivimos han cambiado Los Santa Claus de ahora No son como los de antes Ahora saben Vienen más abusados Y es que mamá es muy linda Y cuando se perfuma Es despiadadamente irresistible Y Santa Claus seguro Se le aseguró que era un angelito, pues, mija Por eso la besó Y ella insistía No, papi, no Lo que vino fue un sueño, era real Santa Claus le dio un beso a mi mamá Y ella muy feliz Hablándole de mí En el oído No te rías Te juro que lo vi Tenía tu pelo Tu voz Tu nariz Y casi tu ternura Tu cadena y tu cruz Si no fuera por la barba, papi Me creía que eras tú No, 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 no Pin... Que le metió a mi mamá No Le estará haciendo el chivo a los tamales, eh Pin... Un joven... Con su madre Piojoso, cabrón Rajo, nada Nada Se c*** mi mamá de a gratis El p*** viejo baboso Ay, papá Como eres de pendeja No 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 No